Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel, amigos, vamos ya buscando este martes que ya pronto pronto estamos a mitad de semana y otra vez tenemos aquí el fin de semana de vuelta pero tenemos que contaros una noticia que ayer nos dejó a más de uno con los pelos de punta y es que el bailador Antonio Canales ha dado la cara por Olga Moreno y vaya que si la ha dado ha explotado directamente en directo, bueno ya sabemos que el programa de ayer era grabado pero para nosotros es como si fuese en directo y le ha dicho directamente a Mediaset y al concurso lo que nadie se atrevía a decir y todos pensaban y es que ayer Antonio Canales dijo que él iba a ser muy amigo de Olga Moreno y que su amistad iba a perdurar, ha dado la cara por ella porque ya estaba cansado y ya estaba harto de ver como incluso se quería encargar el último programa con la final de Olga, sacando siempre lo peor de ella que se había criticado, que si no había criticado, que se había robado, que se había dejado de robar y ya ayer lo dijo, ha dicho que ya tenía que hablar porque ya habían manipulado bastante que ya estaba cansado, sobre todo también cuando lo pusieron en esos vídeos donde se veía como Antonio reculaba y decía que sí que era amigo de la familia de Fidel, de su primo, de su padrino ya sabía toda esa historia que se armó, pues bien, ha dicho que él ya está cansado que todo esto ha pasado porque lo han manipulado porque no paraban de estar en contra con él y de poner a la audiencia en contra de él que todo el mundo le ha estado diciendo constantemente más o menos tiene que entender que todo el mundo estaba diciéndole lo que tenía que decir y lo que no tenía que decir como que por haber sido amigo de Olga, vamos, era la peste y además dijo que para él Olga Moreno era una gran señora y era una excelente mujer y que iba a mantener esa amistad además lo dijo muy claro queréis destrozar la imagen pública de Antonio David Flores queréis hundir a la ganadora en un día muy especial para ella y habéis intentado hacerle la vida imposible desde fuera palabras que dejaban a Jordi González un poco más blanco de lo que es lo dejaban perplejo e invitaba en este caso al bailador a ir a denunciar lo que había vivido porque decía que si se sentía así de mal que lo denunciase él dijo que no iba a denunciar y entonces con una amenaza que le habrían pasado por el pinganillo le dijeron pues a lo mejor es la productora o el canal el que te tiene que demandar a ti fue un momento muy tenso pero Canales terminó su discurso diciendo que él es un hombre que se viste por los pies y que ya está bien de tanto mamoneo bueno el de mamoneo lo hemos dicho nosotros pero es que queda genial la verdad es que ayer Antonio lo hizo muy bien explotó dijo lo que pensaba y ese era Antonio Canales que vimos a la salida de Supervivientes cuando se enfrentó a Belén Ro que por cierto Belén Ro ya le ha contestado ahora vais a ver con la educación que lo ha hecho vamos a hacer un vídeo para que lo sepáis porque tenemos que decir que aquí en Tony Channel no se nos escapa nada y estamos encima para traerte las últimas noticias gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel, tu diario, Rosa